Anchum que está ahí presto para detener ese balón en el área, uy tremendo el remate, fortísimo, y ahora le queda a Reyes, gol de la verde, habemos semifinalista, el primero que se mete entre los cuatro mejores, que buena la respuesta primero de Resortín y luego Reyes que fusila señor Molina. No le culpe a Cabrera porque mire cómo atajó el primer remate, acá no tiene nada que hacer, ya estaba intentando reivindicarse, recuperarse.